En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. En lo que va de este año, han ingresado a territorio michoacano 60 centroamericanos indocumentados provenientes de Honduras y El Salvador, tras las revisiones migratorias que realiza la delegación del Instituto Nacional de Migración. Esto consiste en revisar, por ejemplo, el pasaje que transita en la autopista de Occidente. También lo hacemos en otras zonas, pero principalmente ahí es donde hemos tenido la incidencia. Michoacán se encuentra en el lugar 28 en cuanto al tránsito de indocumentados centroamericanos que cruzan el territorio con destino a Estados Unidos. Nosotros en realidad no estamos dentro de la estadística principal, ni siquiera de los primeros 15 estados donde haya tránsito de personas irregulares. Una vez que los indocumentados son retenidos, se sigue el proceso de repatriación para que puedan regresar a su país de origen. Con información de Miguel Ángel Sánchez, Informa, Guasar TV.